Se prohibió durante los próximos seis meses el corte de servicios de telecomunicaciones, cables, televisoras, telefonía, etc. Lo que pasó con DirecTV es excepcional, porque el gobierno de Estados Unidos y la oposición extremista de Guaidó le quitaron el servicio de DirecTV a Venezuela. El servicio que venía del satélite estadounidense lo cortaron para hacerle un daño a Venezuela, un daño a 2.200.000 familias. Pero no contaban que nuestro pueblo es capaz de todo. Y nuestro pueblo ya está buscando soluciones. Y DirecTV se convirtió en historia pasada. Bueno, quisieron hacerle un daño en medio de la cuarentena. Sí, lo calcularon. Empezaron a pensar las mentes perversas del asesino de Leopoldo López, del criminal El Bobolongo, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué daño podemos hacer para que el pueblo se moleste con Maduro? Y la cabeza no les parió otra idea tan estúpida y perversa que quitarle el servicio de cable a los venezolanos. Quitarle la televisión, quitarle el derecho a la información, a la comunicación, al entretenimiento. Lamentable. Ya todo esto se sabe. DirecTV lo ha dicho. Desde Estados Unidos lo declararon. No aguantaron las presiones. Y de un día a otro, ¡pum! Se fueron. El Tribunal Supremo de Justicia ha actuado. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, está sobre el asunto. Y seguramente se encontrarán soluciones en los días que está por venir. Continuamos sobre las medidas de protección. Fíjense ustedes, nosotros prohibimos durante seis meses el corte del servicio de telecomunicaciones. Cables, televisoras, telefonía o cualquier medio de comunicación familiar. Lo hicimos a tiempo, en marzo. Ah, vicepresidenta. ¿Mm? Estaba bien previsto.